Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Starfield y esta vez voy a traeros 10 consejos que os van a ayudar y que de hecho a mi me hubiera gustado conocerlos porque me habrían ahorrado algo de tiempo durante los primeros instantes del juego. De todas formas ya sabéis que en estos juegos de Bethesda a veces también parte de lo bonito es ir descubriendo pues por vosotros mismos como funcionan las distintas mecánicas que Bethesda ha implementado dentro del juego. Pero sin más dilación vamos a ver esos 10 consejos. Y siendo un juego de Bethesda este consejo se me antoja un poco raro porque es algo que yo en Skyrim o yo en Fallout no haría muy probablemente. Pero es que en Starfield yo sí que aconsejaría exactamente lo contrario y es que en Starfield sí que es muy buena idea centrarse en realizar la questline principal. Y fundamentalmente la questline principal la vais a poder distinguir por este símbolo que estáis viendo en vuestro listado de quest. Esta questline te irá desbloqueando cosas del juego así como hacer el tutorial de algunas características. Por lo tanto de hecho esta propia questline te va a explicar algunas cosas que yo tuve que descubrir por mí mismo incluso en algún caso buscar en internet cómo se hacían realmente. Yo de todas formas no estoy siguiendo demasiado este consejo. La questline la voy avanzando cada cierto tiempo pero la tengo prácticamente al principio de todo. Pero eso ya es elección personal de cada uno. Y si ya lleváis un rato jugando probablemente os habréis dado cuenta que la capacidad de carga de vuestro personaje es bastante limitada. Entonces para evitar coger cosas innecesarias básicamente en el juego mientras estáis explorando las localizaciones o los distintos lugares vais a encontraros múltiples objetos que realmente podéis llegar a recoger. Pero muchos de ellos no tienen absolutamente ninguna utilidad que vaya más allá de ser mero objeto decorativo que incluso podéis coger para poner de decoración en vuestra base o bien para venderlo en el mercado. Y la verdad es que para venderlo no vale demasiado la pena porque si también lleváis un rato jugando habréis visto que el dinero se consigue con relativa facilidad a base de vender otro tipo de objetos y también a base de vender las armas, armaduras que no os vayan sirviendo. Y os vais a encontrar un montón. Así que realmente para poder distinguir que objetos os van a resultar de utilidad real para por ejemplo craftear cosas es tan sencillo como que al pasar el ratón por encima es decir apuntar hacia ellos pues va a indicar si tiene una descripción o no tiene una descripción. Y de hecho los que son componentes o materiales que os sirvan para crafteo os lo va a indicar en su descripción. Si ese objeto no tiene ningún tipo de descripción simplemente es un objeto decorativo que podéis guardar pues eso para decorar vuestra propia base. Y volviendo a la quest principal, si decidisteis dejar la casa al principio y estás en otro tipo de aventuras es posible que te hayas preguntado cómo se accede a una estación espacial. Es algo que te explican precisamente en la propia quest principal pero tienes que avanzar un poquito para que te lo expliquen. Y si no lo estás haciendo y has descubierto una estación espacial y quieres entrar desde luego a mí me hubiera ahorrado bastante tiempo saber cómo se entra desde luego. Y es tan sencillo como que apuntéis con vuestra nave hacia dicha estación espacial pulséis el botón de interacción que si no me equivoco en Xbox sería el botón A y en el caso de PC sería la tecla E. Y ahí vais a tener dos opciones. Una es saludar y la otra sería atraque. Y básicamente para poder interactuar o pulsar ese botón y que funcione tenéis que mantener pulsado el botón una vez tenéis seleccionada la estación y os ofrece la opción de atracar. Tened en cuenta que para poder atracar dentro de una estación espacial vais a tener que acercaros lo suficiente a dicha estación espacial para poder utilizar el comando de atraque. En caso contrario solo os aparecerá disponible la opción de saludar. Y en relación a atracar en estaciones espaciales que sepáis que podéis también atracar en otras naves. En caso de que esa nave sea hostil tendréis que mantener la nave enemiga en la mira y acercaros lo suficiente para que la nave fije objetivo. Una vez fijado el objetivo podéis pulsar la tecla R o la que sugiera en la versión de consolas para entrar en el modo selección de objetivos y atacar solo los motores de la nave. Si destruís los motores de la nave podréis atracar en dicha nave tal y como hubierais hecho pues con cualquier otra nave que no fuese hostil o con una estación espacial. Y en la inmensa mayoría de los planetas a veces encontraréis recursos que al disparar el cortador cuando estáis en modo análisis podréis conseguir fácilmente. Como por ejemplo el aluminio, el hierro, el cobre, etc. Pero en algunos casos os encontraréis una especie de montañitas que si aplicáis el cortador no vais a conseguir nada y vais a estar todo el tiempo que queráis disparándole con el cortador y no lo vais a conseguir. Pues ese tipo de recurso se consigue muy fácil. Desactivas el escáner y simplemente te acercas a eso y pulsas la tecla E o de interacción para obtener el objeto. No hace falta usar el cortador y de hecho con el cortador no puedes conseguirlo. Cuando vayáis a coger un objeto, si este aparece sin ningún iconito de color rojo o de color amarillo, será un objeto que podéis coger tranquilamente sin ningún tipo de consecuencia. Si este objeto tiene el símbolo rojo significa que estarás robando ese objeto. Así que cuidado de que no os miren si en efecto queréis robar ese objeto. Y si ves un simbolito amarillo significa que es un objeto de contrabando. Y hablando de los objetos de contrabando, pues básicamente os habréis dado cuenta que al entrar en determinados sistemas, nada más entrar, las autoridades os hacen un escaneo para comprobar si vuestra nave no tiene contrabando o no llevas tu contrabando encima. El caso es que si conseguís un objeto de contrabando, evitéis cualquier sistema que sepáis que os vaya a realizar uno de estos análisis. Y el pequeño truco que os voy a dar es que directamente si tenéis contrabando, viajéis al sistema Lobo. Allí vais a encontrar una estación espacial llamada La Guarida, en donde en la autoridad comercial vais a poder vender vuestros objetos de contrabando sin ningún tipo de problema. Y realmente, si os gusta ir recogiendo de todo, ir acumulando materiales, ir acumulando componentes o cosas que os puedan resultar útiles para tema de crafteo, Uno de mis mayores consejos es que os pongáis a hacer un asentamiento cuanto antes. No que os matéis demasiado con el asentamiento, no hace falta ni que le pongáis energía, ni que le pongáis tal, simplemente registrad el asentamiento, que para ello estáis en un planeta, activáis el escáner y pulsando la tecla R, o de hecho en las opciones abajo va a indicar cuál de ellos es el que necesitas para empezar a construir un asentamiento, lo empezáis a construir, mi máxima recomendación es que como mínimo empecéis a construir cofres, y básicamente cada cierto tiempo os pasáis por esa vuestra base y dejáis todos los materiales que os excedan o os interesen seguir acumulando para cuando sí que os apetezca estar crafteando cosas, o os apetezca estar básicamente construyendo vuestro propio asentamiento, o decorándolo, o lo que os apetezca hacer con él realmente. Y en el juego habréis visto que es bastante fácil sobrecargarse, y en efecto sobrecargarse de equipamiento o de cosas es bastante molesto, porque al moveros vais a estar consumiendo la barra de oxígeno, y eso os forzará a que cada cierto tiempo tengáis que estar parados, quitecitos, para poder recuperar esa barra de oxígeno y es bastante asqueroso, y de hecho al principio del juego va a ser una situación en la que os vais a encontrar con bastante frecuencia. Para ello, en los primeros niveles podéis sacar o gastar puntos de habilidad en la habilidad de levantamiento de peso que va a aumentar vuestra capacidad de carga. Pero aún así, aunque no gastéis el uso del levantamiento de peso, no gastéis esos puntos ahí, tenéis opciones muy interesantes. Utilizad vuestro compañero. Cada cierto o llegado momento de la historia vais a tener a alguien que os acompañe esa persona, podéis hablar con ella, y decirle que cargue con parte de las cosas que tenéis simplemente seleccionando la opción de negociar. No vais a comprar ni vender nada con esa persona. Simplemente vas a poder darle las cosas que te sobran para poder seguir moviéndote normal. Y especialmente uno de los compañeros que vais a conseguir prácticamente al principio de todo es el robot vasco, y el robot vasco es especialmente bueno para llevar un montón de cosas. Y si no os llega con los compañeros, no olvidéis que vuestra propia nave puede tener su bodega de carga. Y a lo largo del juego encontraréis un montón de puertas cerradas o cofres cerrados que podréis forzar con ganzúas. Dependiendo de su categoría, podréis siquiera intentar forzarlas con las ganzúas ópticas o no forzarlas, ya que si es de demasiado nivel, no te va a dejar ni siquiera intentarlo. Por lo que es muy recomendable que según vayáis subiendo niveles, os preocupéis de ir subiendo la habilidad de seguridad poco a poco para poder tener acceso a ese loot o a esas localizaciones que de otra forma no podrías llegar a acceder. Y ya os digo que en muchos de los casos suelen tener loot bastante interesante. Así que nada, estos son los 10 consejos que os puedo dar de cara a vuestros primeros momentos dentro del mundo de Starfield. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!